Sí, hace unos años arrancamos con la idea de querer contar algo que nos resultara propio y que nos transitara por el cuerpo, y bueno, en eso empezamos a indagar, a leer textos, y tomamos varios caminos, y bueno, hasta que hace 8 o 9 meses decidimos que esto era lo que queríamos contar, y ahí, bueno, hay un par de escenas que están escritas por nosotros, por el grupo, y bueno, con aportes de todos, y después otros textos que son totalmente de autor, y que bueno, tratamos de hacerlo de manera exacta. Bueno Pablo, pero vos decías eso acerca de un elemento que nunca debe olvidarse, las particulares dificultades que significa hacer teatro en una ciudad como Venado Tuerto, y si todavía hablamos de localidades más pequeñas, aún es más difícil, ¿no es cierto? Sí, también ubicado en el tiempo político, que en nuestro país no es poco, ¿no? No es poco, hemos tenido mucho tiempo de golpes militares, con las consecuencias de eso, entonces bueno, un poco hacer un breve reconto, uniendo todo esto, teatro, la política, Venado Tuerto, o sea, el interior del país, ¿no? El interior del país. Exactamente. Esto va a ser viernes, sábado y domingo, ¿no? En principio. Estrenamos viernes a las 21.30, y van a ser viernes, sábado y domingo, y la idea es que vamos a seguir por todo el mes de octubre. Ah, perfecto, muy bien. Sí, sí, perfecto. Y además hay posibilidades de, bueno, picar algo y tomar algo. Sí, hay un servicio de bufé, que como siempre lo hacemos con mucho amor, así que bueno, es un esmerado servicio de bufé, como se dice, y bueno, las reservas se pueden hacer al WhatsApp del Capcom. ¿Recordás el WhatsApp? ¿Recordás el número? No. ¿No? Bueno, bueno. ¿El WhatsApp? A ver, ¿algún colaborador ahí, colaboradora? 32 00 20. Ah, es fácil. 32 00 20. Allí ya se puede ir. La gente reserva, nosotros le guardamos automáticamente el lugar y después se acerca y toma la reserva en el espacio. Perfecto. Bueno, además de ustedes, ¿quiénes están en la concreción de este emprendimiento, chicos? La producción es de Galpón del Arte. Somos un grupo donde todos han puesto su granito de arena, así que bueno, sería muy fácil olvidarse de alguno. Prefiero que pongamos al grupo como producción. Todos los chicos han estado trabajando en la puesta, acá en la instalación que se hizo en el espacio, en la técnica. La verdad que bueno, la idea fue también que esta obra fuera una producción de Galpón del Arte en su conjunto. Dirección de Gnoti, Gnoti Martínez, ¿no? Sí. El directorio es el que nos ha aguantado todo este tiempo. Bueno, por ahí es mutua la cosa. Diego. Quizás. No, pero fue un tiempo de trabajo interesante, arduo, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que tengamos la respuesta del público que esperamos, ¿no es cierto? Seguramente que sí. Y manteniendo alto ese perfil que tiene Bernardo Tuerto como gran productora de espectáculos, ¿no es cierto? Y sobre todo teatrales. Sí, sí, sí. Y obras que están a la altura de cualquier obra de otros lados que nos visitan, ¿no? Que nos podemos comparar. La verdad que se ha hecho un polo artístico, Venado Tuerto y teatral, básicamente, teatral. Que nos visitan obras importantes, nosotros también visitamos de allá, tenemos muchas salas. Y un poco dar cuenta de eso también, de que Venado tiene una historia para contar desde el teatro. Claro que sí, por supuesto que sí. Roque, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, no se trata de suerte, se trata de cosechar lo laburado que ha sido muy extenso, ¿no? Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado, en mi caso. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Abel. Gracias por el espacio. Un gran abrazo por ambos. Hasta la próxima. Bien. Otro. Hasta luego. La obra Pasen y vean, una historia de la larga historia ya del teatro en Venado Tuerto, con múltiples expresiones realmente muy, muy valiosas. Y les puedo asegurar que es un trabajo, conozco un poco de lo que han hecho los chicos, es un trabajo notable, realmente notable. Pudimos ver algo, algunos amigos, y la verdad que es notable. Vale, vale mucho la pena ir a verlo. Bueno, comienza ahora el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, 21.30, el horario habitual del Galpón, con la continuidad durante todo el mes de octubre, ¿no? Pero vale la pena, realmente. Y además, bueno, ¿por qué no después picar algo, tomar algo y pasar una hermosa velada en ese lugar emblemático de la ciudad, que es Galpón del Arte? A partir, otra vez, del próximo viernes a las 21.30, sábado y domingo, mismo horario, en Galpón del Arte. Bien, nosotros mañana, si Dios quiere, volvemos a las 20, si ya estamos en horario, para dejarle a nuestros compañeros de Noticias en HD. Mañana volvemos a las 8 de la noche con toda la información nacional, internacional y con invitados. Mañana un tema complicado, realmente. Me comentaban que, como una suerte de anticipo, para los que quieran vernos mañana, deseen acompañarnos, nos comentaban los amigos de la FESCOE, el gran, enorme robo de cables, ya es un problema muy, muy serio, con todas las complicaciones que uno puede imaginar, el costo que eso tiene, y además las consecuencias del robo de cables, que se producen, digamos, con una magnitud realmente increíble. Mañana vamos a hablar de eso, y a su vez, también aprovecharemos para charlar un poco sobre el tema tarifas, y en particular, en cuestión de estos delitos del robo de cables, que por supuesto se hace para obtener cobre, que luego se vende, tiene alto precio, todo lo que debería ser una suerte de estructura legal para tratar de evitar en lo posible, dentro de lo que se pueda, que estos delitos se sigan produciendo. Pero bueno, lo dejamos para mañana. No se vayan, ya llega Noticias en HD, nosotros volvemos mañana con Fuera de Agenda a partir de las 8 de la noche, aquí, en VerTV. Gracias, hasta mañana.